Vamos hasta Roxbury, Massachusetts, y es que se ha desatado una lucha para evitar que se cierre una farmacia Walgreens en esa comunidad el próximo 31 de enero. Esta tarde, de hecho, Carmen y amigos, se realizó una protesta justo frente a ese comercio en la que exigen alternativas para cada uno de los residentes. Vamos a conectar en vivo con Luis Matute, quien se encuentra en la avenida Warren. Luis, hablaste con clientes de esa sucursal. ¿De qué forma serían impactados? Cuéntanos. Luis Matute. Que se realice una extensión para que los clientes tengan algo de tiempo y así buscar una solución. Se roban mucho en esta farmacia. Esa fue la justificación que Ana recibió en noviembre de 2022 cuando cerraron esta sucursal de Walgreens en la calle Washington. En ese entonces se le ofreció una solución poco conveniente. Mandaron a mí para la Warren. Imagínate, para mí un poquito retirado. Ana se refiere a esta otra sucursal ubicada en Roxbury, la que ahora está agendada para cerrar el 31 de enero, sumándose así a las tres sucursales que ya cesaron operaciones en el área de Boston durante los últimos 15 meses. Bueno, tengo que coger dos guaguas para venir para acá. Los más afectados son personas como Zoraida, quienes requieren medicamentos semanalmente. Me conviene que se quede aquí porque me quede más cerca. Si la mandan para Colombo, saben, es muy lejos para mí. Tal sucursal queda a casi una milla de distancia y representa un reto para quienes no cuentan con medios de transporte. El reverendo Minier Culpepper dice que el cierre de esta farmacia impactará negativamente a la comunidad, particularmente a la hispana y a la afroamericana. Ha enviado una carta a la compañía y ha organizado protestas para pedirles que reconsideren su decisión. Al respecto, la empresa envió un comunicado que lee, cuando nos enfrentamos a la difícil decisión de cerrar un local, se tienen en cuenta varios factores, entre ellos nuestra presencia actual de tiendas, la dinámica del mercado local y los cambios en los hábitos de compra de nuestros pacientes y clientes. Sin embargo, los propios clientes están en desacuerdo. Y va afectando a toda la comunidad, una comunidad pobre. Los manifestantes dicen que lo óptimo es mantener la sucursal abierta como segunda opción que se les brinde una extensión y así estos pacientes se puedan buscar una solución en otras farmacias. Pero si ninguna de esas soluciones es posible, dicen que por lo menos deberían colocar productos en los estantes. Un representante estatal se unió a esta manifestación. En vivo desde Boston, Luis Matute, Noticiero Telemundo, Nueva Inglaterra.